Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón A Zenaida Moreno, ella es la entrenadora del Club de Rítmica, Club Deportivo Calat Muy buenos días Zenaida Buenos días ¿Qué tal este fin de semana? ¿Vais a clausurar la temporada del club? Sí ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Qué es lo que tenéis previsto para hacer este próximo sábado 19 de mayo? Es el domingo, ¿no? Es el domingo 19 Domingo, domingo 19 Por la tarde sería, empezaría a las 5 A las 5 de la tarde En el pabellón Fernández de Haga Y haríamos la clausura de todas las niñas de escuela De las niñas de diputación Del Club Estrella y de las niñas federadas Estamos hablando de un montón de niños y niñas que van a participar Supongo que exhibiendo lo que han aprendido Las coreografías que han aprendido durante el año Durante todo el curso, obviamente Harán son montajes individuales y de conjunto Y enseñarán a todos los padres Pues todo lo que han ido aprendiendo a lo largo del curso También tenéis un desfile, ¿no? Al final del evento Tenemos uno al principio Para la apertura del evento Y uno de clausura al final Donde participarán todas las niñas Para que los padres las vean a todas iguales Bueno, y cuéntanos Porque claro, nosotros no hemos estado en ese día a día Del Club de Rímica, Club Deportivo Calat Y no sabemos Cómo ha sido Cómo ha ido Al Club esta temporada 2018-2019 Pues esta temporada ha ido fantástica Han ido muy bien Las niñas han ido aprendiendo mucha flexibilidad Fuerza, resistencia, potencia Técnica de aparato Y de lo que se trata por eso De que al final de la exhibición Los padres vean Todo lo que las niñas han ido aprendiendo Han ido avanzando a lo largo de esta temporada ¿Vosotros durante el año Entrenáis en el Plácido Fernández Villagas? No, entrenamos en Pablo Secho En el Distrito Sur Y en el Tierno Galván Y cualquier chica o chico Que quiera apuntarse para la próxima temporada A esta escuela deportiva ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿O dónde se tiene que dirigirse en la edad? Pues puede ir a la delegación del deporte O puede meterse a través de las redes sociales Que está el Club Deportivo Rímica Calat Ahí tiene toda la información O el teléfono para poder llamarnos Y para poder apuntarse a las escuelas Y supongo que vosotros también tenéis Un módulo de iniciación deportiva Sí, son las niñas de escuela Que son los módulos de iniciación deportiva Que son desde los cuatro añitos Hasta los 18 años Hasta los 18 años ¿Hemos tenido alguna competición A destacar esta temporada, Zenaida? Sí, hemos tenido la competición provincial Donde todas las niñas han subido al podio Y las niñas federadas Pues también han ido a torneos Que ya es a nivel andaluz Y todas muy bien Todas clasificadas en primer, segundo, tercera posición Y ahora pues estamos esperando Para primeros de junio Que tenemos el Campeonato de Andalucía A principios de junio En el Campeonato de Andalucía Y van a participar Supongo que los federados, ¿no? Los federados Son las federadas Bueno, pues a ver si Zenaida Nos traemos alguna medallita Porque en alguna ocasión También cuando hemos participado En el Campeonato de Andalucía Nos hemos traído algún palmarés, ¿no? Sí, esperemos que sí Durante toda esta temporada Ya les digo que han ido quedando En podio en todas Esperemos que terminemos esta temporada Igual, subiéndonos a podio Y Zenaida Son, las chicas Son mayoría, ¿no? En esta modalidad deportiva Sí Hay muchísimas niñas Niños hay Yo no tengo ningún niño Pero vamos, en rítmica Está empezando ya A ver una modalidad masculina También de gimnasia rítmica Sí, ¿verdad? ¿Y supone mucho sacrificio Esta modalidad? Mucho sacrificio Mucho esfuerzo Mucho entrenamiento Porque la verdad Que es un deporte Estricto Y tiene una característica Pues un poco distinta De lo que es Otra modalidad deportiva Y aquí en Alcalá de Guadaira Tenemos grandes deportistas En esta especialidad La verdad es que sí Que son niñas Muy, muy buenas Muy aplicadas Y bueno Sus frutos Los están dando A través de todos los torneos Que están yendo Subiendo hasta podio También es un resultado Pues hay que seguir Trabajando con ellas Para llevarlas A lo más alto Posible Zenaida Muchísimas gracias Por atender los micrófonos De Radio Guadaira Recordemos que este próximo domingo Todo aquel que quiera asistir Porque la entrada es gratuita Puede hacerlo En el Plácido Fernández Viaga En el pabellón deportivo Se va a llevar a cabo La clausura De la temporada Del club de rítmica Club Deportivo Calat Y allí pues van a participar Todos los niños y niñas Desde 4 a 18 años Para hacer esa exhibición De lo que han venido aprendiendo Durante todo este curso escolar Ya con vistas Al Campeonato de Andalucía Y ya el descanso Para comenzar nuevamente Septiembre También es una oportunidad Para contactar con el club Y así tener plaza fija Para la nueva temporada Muchísimas gracias Ceraida Gracias a vosotros Y suerte Gracias Adiós Hasta luego Pues nada Le vamos a desear A estas niñas Que consigan lo más alto Que puedan En ese nuevo campeonato De Andalucía Que se va a producir En el próximo mes de junio Nosotros estaremos atentos Y atentas A todo lo que sucede En torno al deporte En Alcalá de Badeira 11 y 8 minutos De la mañana Como siempre Aquí en Alcalá Día a día El protagonista Eres tú Así que si tienes un proyecto Estás trabajando En algo En una canción Un libro Vas a presentarlo O bueno Perteneces a una asociación O algún colectivo Con cosas en mente Cosas que nos interesan A todos y a todas Y que además Queréis dar a conocer O queréis buscar apoyo Pues ya sabéis Que aquí en Radio Badeira Tenemos un teléfono El 955 68 37 21 También tenemos un correo electrónico Radio Badeira Arroba Alcalá Badeira O si lo preferís Podéis poneros en contacto Con nosotros A través de las redes sociales Porque estamos en Facebook Y Twitter Nos buscas por Radio Badeira Y nos informas Nosotros a la vez Lo haremos Con el resto de oyentes Alcalá Día a Día